Muy buenas gente, estamos en Resident Evil 4 Seguimos... Se cambia la cámara otra vez Me está gustando grabar con cámara, la verdad Me está gustando mucho, bastante, la verdad Pero bueno, tengo que continuar Justo donde lo dejamos Está lloviendo un montón Y en fin Tenía aquí unas cuantas balas Tengo un montón de balas, así que bien Pero eso, que no me puedo confiar, ¿vale? Confiarse nunca Y sin más, vamos a continuar, ¿vale? Un poco más, a ver si avanzo un poco Aunque sea, en el vídeo anterior matamos Bueno, matamos, que no murió Que no murió Vencimos, puedo decirlo de alguna forma Al bicho este del lago Que seguro Que luego aparece otra vez Seguro Mejor lo que queráis a que luego aparece otra vez Así que sin más Vamos a continuar Aquí un punto rojo Es el destino Vale Bien Y eso No, no, no No, no Que hablas Bien Vale Está bien Está bien, ¿no? No No ¡Me he rompido a pedazos! ¡Déjame conmigo! ¡Krerejame conmigo! ¡Déjame conmigo! ¡Pero, puse a mí! ¡Corrido! ¡Déjame conmigo! ¡Déjame conmigo! ¡Aaah! ¡No sé qué hacer, tío! ¡Aaah! Hijo de putra que aguanta ¿Qué hablas? Macho, me gastas un montón de balas Madre mía, lo que he gastado de munición Vale, aquí se pone más tenso, aquí se pone más jodido todavía Habéis comentado que la parte de la presa que es bastante divertida, ¿no? Ya veo Sí Está bien A ver... no tengo... no hay nadie... raro... muy raro... No, no... me he equivocado Pues... me está gustando mucho grabar con cámara, la verdad Lo malo es la luz Esto es hasta una luz que flipas Y diréis... pon una lámpara No tengo espacio Y lámpara... tengo una y muy grande Es muy grande Y es muy fea, la luz es feísima ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Qué haces ahí? Tan arriba No se levanta Estoy esperando una llamada, así que... si corto a veces es por eso, ¿vale? Oh, lámpara O sea, lámpara Lámpara Una hierba Vale, un segundo Me han llamado ahora mismo Vale Pasado Lo dicho, me está... me está gustando mucho grabar con cámara Algo que pensé que no me iba a gustar, pero... ¿Eso qué es? ¿Le disparo o qué? Tengo muchas balas Ahora Oh... A ver... A ver... A ver... Y poco a poco Así que... La parte de la presa, ¿eh? Bien Puede ser Yo creo... Que es así Hay que ver Hay que ver Hay que ver Yo creo que se disparó las cajas Las cajas caen ¿No? ¿No? Correcto Lo sabía Vale Bueno, aquí... Combate cercano Yo no me la juego Hay mucho ruido Muy fuerte No me deja avanzar Pues nada Si no me deja avanzar, pues... Pues nada Hay que ver No, no, no Ah, vale Tiene Tengo espacio, tío Uff Uff Tengo espacio, tío ¿Qué hago? ¿Dejo una cerradora? No me convence dejar aquí esto Pero bueno Es que... Prefiero... Prefiero tener... Espera Prefiero tener... Vida Que una gran acera ahora, ¿sabes? Tampoco la uso... Tanto Descartar... Hice bien No lo sé Sinceramente No lo sé De vuelta Eh, hay una... No tengo espacio, tío No tengo espacio Tengo todo a full Tengo que ahorrar, eh Y comprarme... Bien Falta una más Hay que ahorrarte Hay que ahorrar Porque si no... No llego Buah No llego, tío Y si combino... ¿Se puede combinar? Sí, voy a combinarlas Espera un momento Espera un momento Vamos a una cosa, ¿eh? Una cosita Vamos a hacer Espera No sabía Las joyas No ocupan espacio Me he imaginado Bien Y como no ocupo espacio Pues mejor Vale, aquí Escopeta en mano Porque no me fío De nada Nada Gracias, juego Bueno Una palanca Tirar, sí Vale Vale entonces hostia susto me ha dado tío oh jodas espera 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 no 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 No, 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 no. No, no, no. Ha, 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 ha. Está bien. Me he gastado unas cuantas balas. Worth. Worth. Bueno, igual podría haber ahorrado un poco, he gastado balas como un loco, pero como un loco he gastado balas, eh, vamos a ver, madre mía, esto pinta regular, eh, una cueva Lupe, vale, esto pinta regular, esto, vaya ¿Ruido? No ruido, ruido, no ruido, bien ¿Coger? Sí, Insignia Argon, y se abre la puerta, vale, veamos Un segundo gente Vale, la Insignia Redonda esta, habéis dicho que es para la puerta del castillo Madre mía, chao Hola, un cuervo Ah, no, son murciélagos, que hostias Muy rico A ver, murciélago Fuera, hombre Ah, son infinitos, ¿o qué? Bueno Va, yo no manejo nada Oh, sí No, no manejo nada Ah, he vuelto He vuelto, he vuelto Vale Aquí está el... Mi colega Vamos a guardar He vuelto, he vuelto, vale, vale Entonces Entonces Puedo Entonces puedo Mejorar mi mochila, ¿o qué? He conseguido cosas buenas en la ventana, stranger ¿Qué estás comprando? No me digas ni coña, tío No me digas Vamos a vender las espinelas ¿Qué estás comprando? 10.000 Wow Wow, es un montón Is that all, stranger? Wow Topate, mira, mira, mira Wow, qué bueno Qué bueno eso, eh Por supuesto Si Será bueno, será malo Pero es que Estoy a full de todo, tío No puedo hacer más O sea, mira Ahora tengo un montón de espacio, ¿no? Pero No la hay No la hay Bueno Tampoco mucho más, eh Tampoco os penséis que esto es una locura, eh Tampoco os penséis que gana mucho espacio Tampoco Es patiacoet, la verdad A una mala Combino las Combino las Esto, las hierbas Y ya está Bueno Visto así Ni tan mal, ¿no? ¿O qué? Oye, la culota está La culota está Combinada ¿O soy yo? Ah, sí, está combinada Sí Que parece como que no, tío Mierda Ups La combiné sin querer, tío La combiné sin querer Bien Me quedé en la mierda Pero bueno Vamos a guardarla en el dos Por si acaso Me arrepiento Vale Por si acaso Por si acaso Me arrepiento Vale Vamos a ir al castillo, eh Y con lo que me han dado Con la Con el redondo ese del castillo Puedo entrar al castillo Uy Algo me dice Que ahora Compañía de camino, eh Oh Gracias, señor Gracias Vale Vale Eh, vamos al castillo, pues Lo sabía Boss 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 Mi madre Mi madre Mierda 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 Un troll de las cavernas Está bien Muy sano Mierda 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 Ok Oh, mi colega Es mi colega Mi colega Colega Ayúdame Oh, ya sé cómo funciona esto Oh Deja a mi colega, eh Me cago en tu padre Tu culo Tu culo Ahí estamos ¡Colega! No, no, no ¡Fuck PC! ¡Fuck! 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 ¡Para! ¡Atráelo! ¡Fuck! 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 Oh! No! Nooooasssssssaaah! Hijo de puta... Madre mía, no he muerto a casualidad. ¡Qué lento! ¡Qué lento! ¡Qué lento he sido! ¡Dios! ¡Wow! ¡Qué lento he sido, tío! ¡Me cago en la puta! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Oye, perro! ¿Podrías hacer algo? ¡Ah, muy bien! ¡Está costando, eh! ¡No, no, no, no! ¡No se me ha agachado! ¡No se me ha agachado, tío! ¡No se me ha agachado! ¡Que no quiero mezclar! ¡Ah! ¡No me deja hacer otra cosa! Pues combino esto con esto. ¡No me jodas! ¡Oye, colega! ¡No tengo más munición! ¿Qué hablas? Pues sí. ¡Madre mía! ¡Oye, colega! ¡Oye, colega! ¡Ahora, ahora! ¡Ya está, tío! ¡Venga, muerto, ya, tío! ¡Me quedé sin munición! ¡Bien! Bueno. Me ha costado. Segundo. Me falta un poco de... Sabes, ¿no? Madre mía. ¡Buah! ¡15.000! Bueno. No es tanto. Pero, oye. Bueno, pues otro vos menos, ¿eh? Eso sí. Me he quedado sin nada, tío. Voy a combinar esto con esto. Y combino esto con esto, que... Ahí estamos. Bien, he gastado las granadas, que no quería gastarlas, porque estaban ahí de... Estaban ahí haciendo nada. Bueno. Estaban ahí haciendo el tonto, las granadas. Bien. Me he quedado sin munición, pero oye. Worth. El boss ha muerto, al menos. O qué sé. Es lo que hay, ¿no? Un boss es un boss. Un boss es un boss, así que oye. Ah, me dejan, me dejan ir... Vuelta... Sí, vamos a guardar, ¿eh? En el 2. Vamos a guardar. Muy tranquilamente. Ha sido duro, pero oye. El boss ha muerto. Casi muero, ¿eh? Tengo una selección de buenas cosas en la venta, stranger. ¿Qué estás comprando? Oh, tengo a espiniel. ¡Tengo dos! ¿Esto es todo? ¡Hee, he, he! ¡Gracias! Bien. ¿Qué estás comprando? Comprar nada. La mira del rifle... Hostia, tengo un montón de pasta, ¿eh? Me llega para el rifle ya. De momento, igual no me lo pillo, ¿eh? ¿El rifle es bueno o es malo? Es que no lo sé. Escopeta, tío. Es que... Esto sí. 10.000. Worth. Y la capacidad también. ¿Qué estás comprando? De momento ahorro, ¿vale? Vamos a ahorrar un poco. Bien, tengo 16 balas. Quito más. Tengo más munición. Oye. Son mejoras que... Eh, poco a poco voy mejorando, tío. Poco a poco. Eh, pues muy contento, ¿eh? Muy contento porque... Coño, era un boss interesante. Bastante grande, la verdad. El bicho. Muy contento, ¿eh? Con el... Con lo que ha pasado aquí. He gastado mucha munición para mi gusto, pero oye. Es lo que hay, tío. Ya pierde más, tranquila. ¿Esto qué es? Bastante. Bien, bien, bien. Bueno. Pues... Anda, mira qué tenemos ahí. Vamos a cargar otra vez. Vamos a ver. No pasa nada. Tengo... 73 balas. Imagino que más las que tengan en la... Tengo más de 80 balas, ¿no? En teoría. Puede ser. No pasa nada. ¡Qué perras! Errando en esto. Antes me han dado 8 vintos, ¿no? Joder, qué asco. Ahí estamos. Señor. La puntería. Hola. Ja, ja. Mira. 1100. De puta madre. Y... 1100. 2200. Ahí estamos. Ahorrando. Sí, señor. Me encanta. Bueno. Ya hemos llegado al castillo. ¡Me cago en la puta! Mierda, mierda, mierda. ¿Qué hablas? ¡Tú! ¡Tú! ¡Jos de puta, tío! ¡Jos de puta! ¡Jos de puta! ¡Jos de puta! ¡Jos de puta! Ya veo. Ya veo. ¿Esto qué es? ¿Solo dos? Solo dos, tío. ¡Qué rancios! Bueno. Ni tan mal, oye. ¡Hijos de satán! ¡Los lobos de mierda! Digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? ¡Eso negro! ¡Lobos! ¡Lobos, tío! ¡Lobos! ¡Me cago en su puta madre! Dos cartuchos, tío. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué puta mierda! No hay más. Además, son lobos mutantes, tío. ¡Mutantes! Y dice, pero tío... No se abre. Que no se abre. ¡Me cago en él! Que no se abre. Que no, Lisa. Bueno. Estamos en el castillo. Aquí la cosa se puede tener esa, ¿verdad? Esto pinta... Esto pinta... Que se va a liar... ¡Epa! Vamos a pillar esto. Esto pinta que se va a liar, que da gusto. Una gran acegadora. Bien. Esto pinta... Me va arriba. Tensión, ¿eh? Tensión de la buena, además, ¿eh? Vale. Vale. Pues esto se abre. Vale. ¡Yay! ¡Hala, mira! ¡Y! 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 ¡No he llegado! Imagino que se pueda llegar, ¿verdad? Comprobar. Esto siempre lo está en todas partes. Me pregunto si será una religión de esta parte del país. No lo sé, tío. Aquí hay pasta gansa. ¡Tres mil! ¡Ah, bien! ¿Y aquí qué hay? ¡Nada! No hay nada más. Tengo tensión, ¿eh? Y no pongo además. Mira, aquí está el objetivo. Misión secundaria. Y... ¿Y esto qué es? Un tesoro. Bien. Estoy muy tenso, ¿eh? Estoy muy tenso. Pero muy tenso. Joder. Sí, obviamente. Obviamente es por aquí. Oh, estamos. Bien. ¡No! ¡Otro puzzle! ¡No! ¡No! Otro puzzle. No, tío. Otro puzzle. Vale, no. Obviamente no. Vale. A ver cómo hago esto, tío. Me cago en la puta madre, tío. ¡Uf! ¡Uf! ¡Nope! ¡Buah! Mmm... Tiene pinta de que el rojo está bien encaminado. Cambio al azul. Ahí está bien, creo, ¿eh? Y luego el verde está de puta madre, parece. Vamos a combinarlo. No. ¡Ja, ja, ja! Ahí. Ahí estamos. Sin mirar a la solución. Sin mirar a la solución apenas, ¿eh? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Muy bien. ¡Echocientos y... Arranche incendiaria. Pues perfecto, oye. ¡Estupendo! Me gusta. No te vayas Ashley, no te vayas Hey, hazlo fácil No, no te vayas Calma, todo va a ser bien Mi nombre es Leon Estoy bajo la orden de la presidenta No te vayas ¿Qué? Mi padre? Es cierto, y tengo que salir de aquí Ahora vayas conmigo Es Leon, me ha llegado a extricarar mi sujeto Buena trabajo, Leon Voy a enviar un corte en el camino ¿Dónde está el punto de extracción? Hay otro camino que puedes tomar para salir de la ciudad El corte en el camino Entraje, estoy en camino Instrucciones Ok Órdenes Espera, sígueme No ¿Tengo que cuidar de ella? ¿Y tiene vida? No me digas tío Tiene vida, en serio No me gusta esto Sígueme Acción No sé qué Vale Atrapar Se puede coger en brazos No me gusta eh ¿También medicinas con ella? Venga ya tío No me digas No me digas Leon fracasará en su misión Si Ashley se ha asesinado o castigado por el enemigo Que conste que esto no me gusta un pelo eh Nope No me gusta nada Tiene vida tío Como si no fuera poco Bueno al menos voy con alguien Como si no fuera poco ir solo Pues ahora vas con otro más Que puede morir además tío Oye y mi colega el perro ¿Qué pasa con él? Y mi colega el perro ¿Qué pasa? Este no me gusta un pelo eh Tener aquí a una A una colega Que tiene vida también No me gusta Pero nada nada eh Pfff Pero nada nada me gusta Joder Vale Aquí nada más ¿no? Aquí nada más ¡Hostias! Tiene miedo Vale Espere Y con la E ¿La puedo coger en brazos? No, no funciona Con la Q tampoco Ah solamente será en algunos sitios seguramente Vale Pero que poco me gusta tío O sea que puto tío ¿no? A ver Aquí había escaleras No, no, aquí vale Aquí había escaleras que me acuerde yo Aquí joder Vale Dios que muero tío Atrapar What? ¿Qué hablas? ¿No puedes bajar la escaleras sola? ¿Qué hablas tío? ¿También eso tío? ¿También? Bueno Mi colega Oseman Sal Oseman Oseman Y luego, enviarte a ella. No. Ileon, creo que ellos dispararon algo en mi boca. ¿Qué hiciste con ella? Hicimos una pequeña... Oh, va a haber una gran fiesta cuando se vuelve a casa con su padre amable. ¿Como? ¿Eso? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Estamos perdiendo su dinero? ¿Cierto? 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 Espero que te guste nuestras pequeñas, pero especiales contribuciones. Cuando los huevos se deshacen, te serás mis papeles. Involuntariamente, te harás lo que digo. Tengo control total sobre tus mentes. ¿No crees que esto es un modo revolucionario de promulgar su fe? Suena más como una invasión aliena, si me preguntes. ¿Qué hablas? ¿Tienen armas? Estamos jodidos. Si llegamos a este malo, podemos salir. Bueno. Capítulo 2, guardar, sí. He muerto una vez nada más. 129 muertos. Vamos a guardar uno. Bien, pues va siendo un buen momento para dejar que este vídeo, ¿vale? Ha durado un montón el vídeo, ¿eh? En teoría, la partida se ha guardado, así que muy contento, ¿eh? He matado al boss. Hemos rescatado a Ashley, que de momento está con nosotros. Me quedan 6 medallas para avanzar. Bien. La cosa marcha bien. Aquí hay un buhonero. Ah, no. Nada más que escribir. El buhonero está, pues, en su casa. Madre mía. ¡Buah! El buhonero... No hay buhonero. No hay buhonero. No hay buhonero. Está ahí. Bueno, pues nada más. Lo he dicho. Ha sido un buen episodio. Muchas cosas hemos hecho. Y poco más. Así que, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!